¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funda! 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 ¡Ay! Oye, José Yo creo que vas a tener que estar ¡Vamos! Amo al mají ¡Amo al guitarrita! ¡Eso josecito! ¡Fuera! Fue así Quiero cantar ese tema que dice ¡Maldita! ¡Tu eres maldita! Para toda la gente linda la regla de Gaúcho Con alegría, con sentimiento, ritmo, ritmo Oye tú, un poquito más, un poquito más Uno más ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Pero qué bonito! ¡Fuerza! ¡Fue tan difícil enamorarse, amor! ¡Oye, Copu López! ¡Mi amor, mi amor, comienza! ¡Fue tan difícil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ríe de tus besos! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero decirte que te quiero! ¡Y te me arde entre mis brazos! ¡Hola! ¡Una casa que me viene! ¡Eres mío! ¡Eres ya tantas cosas! ¡Maldita! ¡Pero nunca las veía! ¡Por qué! ¡Porque tú eres! ¡Por juntos cántanos, te leo, dos! ¡Oh, oh! ¡Maldita! ¡Eres maldita! ¡Por once! ¡Por once de mi vida y de mi querer! ¡Oh, oh, oh! ¡Fre tan fácil como un niño que ya no hace! ¡Nuevamente cantamos y eso dice! ¡Maldita! ¡Tú eres maldita! ¡Por once de mi vida y de mi querer! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres maldita! Tú eres una chica, la mami Baila, 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 baila chiquita Seguimos, 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 claro que sí como un lombe Eso que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Descubre tus ojos, que estás enamorada Pero no dices nada, porque no hablamos Tal vez quede pensando, que estás equivocada ¿Por qué tan sorpresitas? ¿Por qué tan sorpresas? ¡Fuerza! ¡Fuerza! Que estás equivocada, porque tan sorpresas ¿Por qué tan sorpresas? 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 ¡Fuerza! 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 ¡Vamos bonita, tolava! ¡Fuerza! 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 ¡Ahí va el mozo! ¡Vamos, el mozo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Eso te vale, 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 te vale Claro que sí, chiquita, porque tú lo sabes, porque este es el show vivo de agua, agua y tú, chiquita, sigue, 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 sigue y sigue sonando ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Shú! ¡Ahí va el mozo! ¡Ahí va el mozo! ¡Ahí va el mozo! ¡Y suena ese acorde! ¡Ahí va el mozo! ¡No se más se acorde, vamos a dónde se acorde, todo en la noche, todo en la noche, todo en la noche! ¡Y su cabeza acordeón, que su cabeza acorde, todos los días, todos los pasamos by Y yo hay una gallina, y este novio hay una cumbia para que baile con el mío Y tu crema sí, cabe caería Con alegría se va la familia Amo Higano, Amo Rosario, Erickson, Guerrillo, Vaquero Saludos para la marcha, Yamina, Carla, Paola Martínez, la chica soltera Ven, 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 ven Seguimos, 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 seguimos Claro que sí, seguimos poniéndoles fiesta, poniéndole alegría Sentimiento, sentimiento de agua y sol Ay, la baila, 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 la eléctrica, baila Ay, la baila chihuahua Fiesta, 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 fiesta Sube, 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 sube Oye, oye, oye Fiesta, 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 f Amo, sonido, chino, chino, sonido En la cueva y que peor a todo lo dije En el mundo va a ser en un juguete Y que no siga la regla de juego Tarjeta roja me voy a sacarte Porque el juego se juega bailando Yo cantando le voy a explicar Los pasitos que deben hacerse Porque si no yo le cobro pena Una vueltita para aquí Así, así, así Moviendo el cuerpo siempre así Así, así, así Hace el riñito con los pies Así, así, así Siempre consta Una vueltita para aquí Así, así, así Moviendo el cuerpo siempre así Así, así, así Hace el riñito con los pies Y ahora regresó Vamos, seméctrica Vamos, bailalo, bailalo ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos, guachita! ¡Vamos, guachita! ¡Vamos, guachita! Vamos, que sigan, que sigan, guay, soy carajo, che Tengo una gente extraña Vamos, cunita Seguimos, 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 seguimos Fiesta, fiesta, fiesta Bailando, bailando, bailando Pero qué bonito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! De corazón a corazón ¡Vamos, Rodrigo! Dejó otra secretaria Dejó como un gomón Y no quitan cordilla porque soy juguetón Dejó otra secretaria Dejó como un gomón Y no quitan cordilla porque soy juguetón ¿Qué le das en casta? Quiere que te guste Una guanita ella, mi chera yo te dé Que linda se detalla, que la gente no te Una guanita ella, mi chera yo te dé En las mañanas salgo a caminar, tomándome las manos, con mi linda juana En las mañanas salgo a caminar, tomándome las manos, con mi linda juana Vámonos, 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 gente linda Gracias a toda la gente linda que hizo lo posible que guaysones llegamos ¡Oye, monito! ¡Vamos, Chano! ¡Vamos, Chano, colega músico, Chalito! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Por! ¡Ay, ay, ay! ¡Con la llave! ¡Con la llave! ¡Con la llave! ¡Y nos da volvámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Con la alegría, con la alegría! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, chica! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.